Porque los frutos del espíritu solo son nueve, alabados sea Dios, oiga amados hermanos que es terrible, pero cada uno de nosotros hermanos sabemos que estamos viviendo en este cuerpo, en esta carne, muchas veces nosotros decimos que nuestro enemigo más grande quizás es el vecino, quizás es el diablo, no. Con ella dormimos, la bañamos, la peinamos, la vestimos, la oloreamos y amados hermanos tantas cosas que hacemos con ella y es la enemiga de cada uno de nosotros. Imagínense amados hermanos 17 obras de la carne y solamente las obras, pero cada obra tiene amados hermanos un montón de pecados, de situaciones difíciles que nosotros si no le pedimos a Dios que los ayude, que los fortalezca. Amados hermanos, amados, no podemos caminar, por eso necesitamos cuidarlos y guardarlos de la que duerme a nuestro lado. Amén, verdad. No se cuide de su esposa, no se cuide de su esposa, ella no es, porque algunos hermanos duermen con el teléfono en la bolsa y agarrado. Y allí están, vaya a ser que esta viejita se le ocurra. Alabado sea Dios, a verme el teléfono y me encuentre. Alabado sea Dios, algunas cosas que ande ahí ocultas. Alabado sea Dios esa, amados hermanos, no es la que está a su lado, sino que es la obra de la carne que le está instando a hacer cosas que a Dios no le ha dado. Alabado sea Dios. Oiga, Pablo aconseja, amamos, a los cálatas. Quizás, hermanos, en la iglesia de los cálatas, me imagino que había esta situación, este problema, amados hermanos, amados, que se estaban practicando estas 17 obras de la carne. Oiga, y qué lindo, amados hermanos, vemos aquí, amados, que la primera obra de la carne es el adulterio. Amados hermanos, el adulterio es un demonio, es un pecado extraordinario que está haciendo daño a la iglesia. Que está haciendo daño, amados hermanos, al pueblo del Señor. Y, amados, en las iglesias se está pidiendo, amados hermanos, muchas veces el adulterio. Amados hermanos, amados, hay dos pecados, adulterio y fornicación, que son diferentes. Alabado sea Dios, el adulterio es, amados hermanos, de aquellas personas que están casados. Alabado sea Dios, y sea el hombre o la mujer, se mete con otra. Ese es adulterio. Alabado sea Dios. Y la fornicación es, de aquellas dos personas que solamente están adentadas, que no se han casado. Amén. Eso es, amados hermanos, fornicación. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, necesitamos diferenciar, entre ellas, alabado sea Dios, lo que es adulterio y lo que es fornicación. Pero, amados hermanos, esas son los dos pecados, las dos cosas, las dos obras más terribles, amados hermanos, de la carne, la cual nosotros vivos, amados, en estas diecisiete, amados, obras de la carne que vimos, aleluya, fueron las dos primeras, adulterio y fornicación. Amén, así es, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Cuando hablamos de esta situación, de lo que es el adulterio, amados hermanos, es terrible. Como a hoy, en estos tiempos, se ven tantos hogares destruidos. Y nosotros decimos, los preguntamos y decimos, ¿qué pasó? No, es que el hermano se fue con otra. Aleluya. Alabado sea Dios, amados hermanos, y yo me pregunto y yo digo, amados hermanos, ¿qué está pasando? Le dio oportunidad a la carne, para que esa obra de esa carne hiciera lo que quisiera, alabado sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo teniendo a mi esposa, alabado sea Dios. Amados hermanos, la hermana teniendo al esposo. Amados hermanos, ¿cómo va a tener deseo de estar mirando a otro? Hay poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, ¿por qué si ya tiene su esposa, ya tiene lo que usted quiere en la casa? Alabado sea Dios, ¿por qué el hombre puede estar mirando a otra? Es porque la obra de la carne, amados hermanos, llega al hombre y destruye. Y, amados hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces los descuidamos de la oración. Los descuidamos de la lectura de la palabra, los descuidamos, amados hermanos, del ayuno, de la vigilia, alabado sea Dios, con el Señor. Hay poder y ahí es donde el enemigo comienza la carne, aleluya, a pensar, a meditar, alabado sea Dios, de las cosas. Y ahí comienza la carne, alabado sea Dios, y comienza el adulterio. Amados hermanos, ¿cuánta gente? Yo digo, amados hermanos, vuelvo y repito, sea el hombre o la mujer. Amados hermanos, el hombre muchas veces, aleluya, adultera, alabado sea Dios. Amados hermanos, y amados hermanos, aleluya, uno con los que ya están casados, ya tiene lo que quiere, bendito Dios, en la casa, que puede andar buscando en otro lado. Es verdad, es cierto. Si ya lo tiene en la casa, ya tiene a su esposa, ya tiene la carne. Alabado sea Dios, ¿qué puede tener su esposa que no tenga, tal vez la que usted vea allá afuera? Si las mujeres todas son iguales, ¿qué puede encontrar el hombre en otra mujer que no lo tenga la esposa que usted tiene? Alabado sea Dios, lo que sucede es que el hombre se ha descuidado, alabado sea Dios, y le ha dado, amados, la oportunidad al fruto de la carne del adulterio. Alabado sea Dios, si usted, alabado sea Dios, siente deseos de enamorar a otra mujer, ¿por qué no enamora a su esposa? Alabado sea Dios, que la tiene en su casa, alabado sea Dios, ¿por qué no le dice cosas bonitas a su esposa? Que la tiene en su casa, no es necesario que se vaya a adulterar, a pecar allá afuera, bendito Dios, si ya lo tiene. Amados hermanos, amados, yo por eso siempre a mi esposa, yo siempre le digo que bonita está, yo siempre le digo que amo, la amo, usted está bien preciosa, alabado sea Dios, no sé si ella me cree, pero yo se lo digo de corazón. Y yo digo, ¿para qué yo voy a, amados hermanos, amados, a ir y a decir a otra gente, a otras mujeres, lo que yo le puedo decir a mi esposa, alabado sea Dios, aleluya. Amados hermanos, eso, nosotros tenemos que cuidarlos como hombres, alabado sea Dios, cuidar lo que tenemos, alabado sea Dios. Enamorar a la esposa, decirle cosas bonitas. No se acuerda usted cuando era novio, que uy, si es que a lo más que la veía se le salían los ojos, si es que, amados hermanos, amados, era lindo y ahora, ¿por qué no? Alabado sea Dios, ese, amados hermanos, necesitamos de cuidarlos de esa obra de la carne, del adulterio, aquellos que tienen sus esposas y los que no la tienen, alabado sea Dios, amados hermanos, cuídense de la fornicación. Sí, amados hermanos, alabado sea Dios, los jóvenes, aquellos que no se han casado, que no, que nunca se han casado, búsquense una esposa, una, una hembra cristiana, alabado sea Dios, y para que no, no estén en ese, en ese pecado de, de fornicación, alabado sea Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Porque esas obras, esas obras de la carne son las que están arruinando, amados hermanos, al hombre, y de eso debemos de cuidarlos, alabado sea Dios. De eso el hombre necesita, sea la mujer o sea el hombre, necesita cuidarse. alabándose a Dios por lo que sucede que se ha descuidado se ha descuidado de Dios y se ha descuidado de su hogar alabándose a Dios las esposas cuántas veces le han dicho que bonito estás mi amor ay no está hablando la palabra otras veces le ha dicho usted pero no vaya a haber un Sansón allá musculudo y de todo que hondo allí tiene su peloncito en la casa allí tiene su panzoncito en la casa dígale bonito estás mi amor precioso estás para que el diablo no los agarre amados hermanos de esta forma amados hermanos con este con esta obra de la carne que es adulterio y la fornicación aquellos que no están casados necesitamos descuidarlos porque este es un gran un gran pecado amados hermanos estos son de los dos pecados más grandes que el hombre puede tener el hombre amados hermanos como decía el hermano Marcio alabándose a Dios alabándose a Dios ese sueño amados hermanos no está fácil tiene que cuidar ese siervo alabándose a Dios hay poder en el nombre de Jesús hermanos ¿por qué? ¿por qué? amados hermanos amados porque el diablo sabe lo puede tener dormido cuánta gente cuántos hombres cuántas mujeres en la iglesia y con privilegio y fornicando y adulterando alabándose a Dios amados hermanos amados ¿qué cree que esta persona va para el cielo? no va para el cielo no nos engañemos Dios no puede ser burlado hay tal silencio hay tal silencio Dios es poderoso alabándose si usted está en esa cosa quizás aquí no sé si la vayan alabándose a Dios pero la palabra no viene solo por venir la palabra viene es porque algo algo está pasando pero para aquellos que los están viendo a través de esas pantallas alabándose a Dios si está viviendo esa vida en la iglesia arrepiéntase en el nombre de Jesús y deje de adulterar deje de fornicar y véngase póngase bien delante de Dios amén hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde amados hermanos porque cualquiera dice no de todas maneras aquí el pastor ni me ve no me ve nadie no se preocupe por el pastor preocúpese por Dios porque ese es el que le va a dar la salvación alabándose a Dios el pastor no puede ser nada alabándose a Dios pero ese es un gran problema y ese es lo que el día amados hermanos quiere esconder miren lo que le decía el hermano en ese sueño de que no viniera a participar de la cena del Señor y que bonito que el Señor reprenda al diablo alabándose a Dios por eso amados hermanos necesitamos cuidarlos usted que predica usted que tiene un privilegio y usted que no tiene un privilegio que es cristiano cuídese alabándose a Dios porque esto no es que usted tenga un privilegio o no tenga privilegio porque usted ha de decir no ahora yo como no tengo privilegio pues voy a fornicar es que las cosas no es por el privilegio las cosas es para que cuando esa trompeta suene usted se vaya con Cristo usted sea levantado alabándose a Dios aleluya no es no es por el privilegio alabándose a Dios aleluya porque a mi me puede echar a la bolsa usted puede estar pecando allá debajo de agua como yo no se nada pero si usted está haciendo esas cosas para el cielo no va hermanito porque Dios es grande Dios es maravilloso amados hermanos vemos aquí amados hermanos estas dos cosas tan terrible amados hermanos estas dos obras de la carne adulterio y fornicación pecados terribles alabándose a Dios pero también está la inmundicia alabándose a Dios oiga el tercer pecado es la inmundicia y usted me va a decir hermanos pero que es la inmundicia amados hermanos la inmundicia es amados hermanos todo pecado alabándose a Dios amados cualquier cosa opuesta a la pureza incluyendo la sodomía la homosexualidad alabándose a Dios aleluya todo eso el lesbianismo amados hermanos amados la bestialidad y toda otra forma de perdección alabándose a Dios todo eso amados hermanos amados es inmundicia alabándose a Dios que a Dios no le agrada hay poder en el nombre de Jesús cuanta gente amados hermanos en las iglesias practicando amados hermanos amados cosas ilícitas que a Dios no le agrada alabándose a Dios la inmundicia alabándose a Dios hombres amados hermanos homosexuales pero en la iglesia alabándose a Dios y tranquilos pastores cazando homosexuales pastores cazando lesbianas alabándose a Dios amados hermanos amados no estamos despreciando a nadie son personas que Dios las formó pero esos demonios que llevan dentro son las que Dios no le agrada alabándose a Dios esas inmundicias las cuales practican son las que Dios no le agrada alabándose a Dios porque Dios puede salvar a un homosexual Dios puede salvar a las indianas cuantos amados hermanos cuantos testimonios hay de personas que fueron homosexuales mujeres que fueron lesbianas pero el Dios de los cielos los libertó el Dios de los cielos los hizo libres en el nombre poderoso del Dios de los cielos eso es lo lindo alabándose a Dios amados hermanos amados que hay libertad Dios puede sanar Dios puede ayunar alabándose a Dios a esas personas ese es el tercer amados hermanos obra de la carne oiga el cuarto alabándose a Dios la laxiria hay poder en el nombre de Jesús usted va a preguntar y va a decir hermanos pero que es la laxiria la lujuria alabándose a Dios hermanos cada uno de nosotros venimos del mundo cada uno de nosotros venimos de un mundo desenfrenado venimos de un mundo amados hermanos donde allá practicábamos de toda forma de toda cosa alabándose a Dios amados hermanos pero ahora que ya estamos en el evangelio ya no podemos practicar la laxiria en la iglesia ¿por qué? porque esa es una obra de la carne hay poder en el nombre de Jesús pero usted me va a decir ¿pero qué es la laxiria? cuando usted se pone a ver pornografía y con su mente comienza a tramar y a pensar a ver aquellos hombres aquellas mujeres desnudas y usted comienza alabándose a Dios con sus ojos con su mente aleluya a pensar amados hermanos otras cosas alabándose a Dios esa es la laxiria alabándose a Dios ese es un pecado de la laxiria alabándose a Dios aleluya cosas amados hermanos que allá en el mundo quizás practicaba con su esposa o con su pareja porque algunos quizás vienen amados hermanos ya quizás acompañados de allá afuera del mundo y quizás se ponían a ver pornografía para poder estar ahí con su esposa con su esposo alabándose a Dios amados hermanos eso es la laxiria y a eso Dios no le agrada alabándose a Dios aleluya usted la podía practicar allá en el mundo pero ya en la iglesia es diferente ya en la iglesia usted no puede practicar esas situaciones esas cosas alabándose a Dios aleluya debemos de santificarlos para Dios debemos de cuidarlos para Dios alabándose a Dios amados hermanos para que no caigamos en ese pecado de la laxiria amén la laxiria es cuando usted se pone a ver en el teléfono ahí escondido alabándose a Dios a ver pornografía a ver amados hermanos amados porque algunos en las calles van manejando y cuando ven una mujer mal vestida alabándose a Dios se le salen los ojos ¿verdad? que no vaya manejando quizás va caminando pero alabándose a Dios el hombre o la mujer ve a alguien alabándose a Dios que le gusta alabándose a Dios y se le salen los ojos hasta las nuca se le quiere una cosa es que usted vea a alguien por el frente y tiene que encontrarse con ella una cosa es verla porque los ojos no se los puede sacar que bonito fuera amados hermanos que los sacáramos los ojos alabándose a Dios es verdad pero nosotros como sea tenemos que ver pero tiene que ver usted va caminando alabándose a Dios ve cualquier situación alabándose a Dios pero ya la la exhibia es cuando usted alabándose a Dios cuando ve a la persona y dice uy es verdad y alabándose a Dios ya está amados hermanos amados en el pecado de la exhibia cuando usted va caminando alabándose a Dios aleluya y comienza a ver aquello comienza a verlo comienza a verlo y hasta que ya se esconde alabándose a Dios y ya la mente comienza a maquinar ya la mente comienza a pensar ya la mente alabándose a Dios el corazón y la mente comienzan a trabajar esa es amados hermanos la obra de la exhibia esa es una la exhibia que usted está amados hermanos amados pensando algo alabándose a Dios con aquella mujer o con el hombre con aquella mujer con el hombre alabándose a Dios cuidemos de esas cosas porque esas son obras de la carne esas son cosas que los contaminan esas son cosas alabándose a Dios aleluya que no los llevan al cielo amén verdad porque hay cristianas pícaras ay 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 hay cristianos pícaros alabándose a Dios aleluya que no pueden ver una cipotilla porque se les salen los ojos ay 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 no pueden ver una jovencita porque ahí están alabándose a Dios aleluya oígame esa es la cipia tenga cuidado y esa es una obra de la carne y eso no lo va a llevar al cielo alabándose a Dios ya nosotros amados hermanos ya somos limpios por la palabra ya el Dios de los cielos los limpió de todas esas cosas aleluya todavía hay cristianos que le silban a las muchachas es verdad que le mueran las cejitas todavía hay cristianos que se le quedan viendo a la muchacha y le levantan las cejas alabándose a Dios pero amados hermanos amados necesitamos cuidarlos en el nombre poderoso de Jesús todavía hay ancianitas mujeres que todavía alabándose a Dios se ponen coquetas alabándose a Dios andan coqueteando se ponen coquetitas no es que es para mi esposo no alabándose a Dios es para aquel que la ve alabándose a Dios aleluya si su esposo ya la conoce ya su esposo ya la vio desnuda la vio de todas formas para que usted le va a modelarlo a él alabándose a Dios lo que sucede que está viendo a alguien más por eso amados hermanos necesitamos cuidarlos alabándose a Dios que era la exhibia alabándose a Dios esas son cuatro alabándose a Dios aleluya obras de la carne oiga el cinco es idolatría adoración de imágenes alabándose a Dios ya nosotros como cristianos ya no podemos caer en ese problema en esa situación de estar adorando imágenes alabándose a Dios pero es que amados hermanos idolatría no solamente es tener un Cristo ahí guindado idolatría no solamente es tener ahí bendito Dios a la Virgen de Candelaria idolatría no es alabándose a Dios solamente tener sino que muchas veces idolatramos algo que nosotros tenemos una vez idolatramos el carro alabamos y por estar lavando el carro por estar bañando el carro no venimos al culto esa es idolatría alabándose a Dios está idolatrando amados hermanos eso alabándose a Dios eso cualquier cosa que a usted lo detenga para venir al culto esa es idolatría alabándose a Dios quizás usted antes era de aquellos que andaba cargando aquel chinto como dicen los hermanos de Honduras alabándose a Dios quizás es de aquellos alabándose a Dios aleluya que andaba allá bendito Dios aleluya cuidando o andaba allá cargando alabándose a Dios aquel muñeco pero usted dice no es que ahora Dios me libertó pero tiene algo alabándose a Dios alguna otra cosa que usted está idolatrando cuidémoslos y pensemos que puede ser alabándose a Dios muchas veces amados hermanos hasta la esposa idolatramos verdad no es que si mi esposa no va al culto yo no voy tampoco alabándose a Dios y ahí está enrollado con ella bendito Dios aleluya aleluya idolatrándola no es que no es que aquí aquí voy a estar no alabándose a Dios aleluya necesitamos cuidarlos de todas esas cosas de esas idolatrías alabándose a Dios que los quitan amados hermanos el deseo de adorar el nombre poderoso del Señor oiga el ser y es hechicería alabándose a Dios brujería práctica del trato amados hermanos con espíritus inmundos hay personas amadas en las iglesias que todavía amados hermanos amados aleluya practican la brujería alabándose a Dios aleluya y se esconden y dicen no de todas maneras aquí pero ahí están practicando la brujería alabándose a Dios aleluya amados hermanos están viendo el horóscopo algunos alabándose a Dios eran amados hermanos devotos de Walter Mercado que no se lo perdían alabándose a Dios yo era uno ahora en el teléfono allí sale el horóscopo allí pasa viendo alabándose a Dios que le dice lo que le está diciendo el horóscopo ese es brujería alabándose a Dios que estamos ahí también amados hermanos amados algunas cosas algunos que juegan la lotería algunos amados hermanos que juegan alabándose a Dios aleluya cuantas cosas que hay ahora amados hermanos esa es brujería alabándose a Dios la limpia necesitamos de cuidarlos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya amados hermanos necesitamos cuidarlos de esas cosas vamos rápido amados hermanos oye el siguiente dice las enemistades alabándose a Dios son obras de la carne las enemistades alabándose a Dios tal vez usted cuando allá no era cristiano tenía un montón de enemigos algunas hermanitas eran tan pelioneras que todas las las señoras del barrio eran enemigas de ellas alabándose a Dios aleluya no y es que yo a plagarle el pelo y conmigo no se va a meter y los hombres igual alabándose a Dios alabándose a Dios amados hermanos tenían tantos enemigos alabándose a Dios amados hermanos esa es sombra de la carne que eso amados hermanos no los deja no los va a dejar entrar al cielo por eso es que el cristiano no puede tener enemigos sea quien sea usted tiene que pedirle perdón alabándose a Dios amados hermanos porque ahora usted ya es cristiano y ahora usted tiene que pedirle porque esas son obras de la carne y eso no lo va a dejar entrar al cielo no es cosa que usted tenga las 17 obras de la carne con una que tenga con una que tenga alabándose a Dios aleluya con una que tenga ya amados hermanos no puede entrar al cielo porque usted puede amados hermanos guardarse de todas estas alabándose a Dios pero si tiene la del 7 alabándose a Dios que es amados hermanos en inestades alabándose a Dios es que se guarde alabándose a Dios del adulterio de la fornicación y de todas esas cosas pero si es amados hermanos perionera tiene un montón de enemigos tiene problemas para entrar al cielo alabándose a Dios mire lo que también estamos en la 8 alabándose a Dios rivalidades alabándose a Dios cuanta gente amados hermanos con rivalidad no hombre yo soy el mejor ahí si los hermanos yo no estoy tocando no hombre eso no se escucha bonito aleluya si yo no canto los coros no hombre eso es como que es muerto ahí el culto alabándose a Dios deténgase avioneta porque se me estrella hay poder en el nombre de Jesús y aquí no es por lo bonito que yo predique aquí no es por lo bonito que usted cante por lo bonito que usted haga aquí es por la gran misericordia del Dios aquí es por el amor del Dios del Ciego cuantas rivalidades en la iglesia hay pastores que no le dan privilegio a los amados hermanos a los miembros o a los que están ahí con él porque él se cree que es el único que si él no está en la iglesia se cae la iglesia no la iglesia es de Cristo se cae quien se cae quien se puede caer quien se cae pero la iglesia sigue adelante porque la iglesia es de Cristo alabándose a Dios aleluya no amados hermanos aquí esas son rivalidades que nosotros necesitamos dejarlas alabándose a Dios cuando estamos ahí en la silla nombre este hermano si hubiera dicho esto yo estuviera ahí yo hubiera dicho esto hubiera dicho aquí hubiera dicho allá es verdad alabándose a Dios aleluya esa es rivalidad que usted se cree mejor alabándose a Dios y no podemos creerlo los mejores alabándose a Dios aleluya mire el nueve los celos hay poder en el nombre de Jesús eso los mata amados hermanos esos celos son terribles amados hermanos sea celos alabándose a Dios de amor alabándose a Dios los celos ministerial porque el celo ministerial también también hay pero amados hermanos de cualquier celo que sea como obra de la carne alabándose a Dios amados hermanos amados celos hablando de celos ya amados hermanos carnales alabándose a Dios cuantas mujeres celosas cuantos hombres celosos con 10 claves alabándose a Dios amados hermanos amados que ese interato no duerme sino que allí amados hermanos buscando a ver que ve alabándose a Dios aleluya a ver que le encuentra a la esposa alabándose a Dios chequeándole el teléfono pero como la mujercita no es tan fácil también ahí está durmiendo y con el teléfono en el delantar en la bolsa del delantar por si este ingrato se levanta y comienza a chequear mi alabándose a Dios es porque está escondiendo algo alabándose a Dios amados hermanos esos celos tienen que desaparecer de que el nombre es poderoso del Señor aleluya un día anda el teléfono el hombre otro día lo anda la mujer a ver que llamada le cae a ver que llamada le cae esos son celos aleluya esos son celos amados hermanos amados hermanos amados no podemos vivir con esos celos porque esos celos usted no puede tener todas amados hermanos estas ocho cosas pero si tiene la número amados hermanos la número nueve tiene problemas para entrar al cielo alabándose a Dios no podemos tener esas cosas debemos amados hermanos hay personas que le está llamando a la mujer amados a cada rato está ya en el trabajo se va al baño a llamarle a ver donde está y así el hombre también igual llamándole alabándose a Dios mi esposa y yo hasta que llegamos a la casa y lo pego porque alabándose a Dios para que yo voy a andar celando es verdad y ella también a mi no me celo porque para que es verdad si ya estamos ya para los tigres si ya estamos para guindar los tenis alabándose a Dios amados hermanos pero de alguna manera los celos son terribles pero amados si usted es celoso si usted es celosa ese es un gran problema para entrar al cielo esa es una obra de la carne que no lo dejaría entrar al cielo mire el 10 la ira alabándose a Dios ¿cuántos hermanos hemos amado de aquí? cara de limón ay hermanos amados si somos chichicastes no le puede ir allí la comidita un poquito mal desabrida porque se la tira la hermanita en los pies hermanos ya si están desarmados alabándose a Dios y hermanas de igual manera en ese problema con mi esposa pues yo de por ningún lado tengo problemas con mi esposa muchas veces mi esposa me hace los huevos sin echarle sal y yo ni bulla mire me los como tranquilito alabándose a Dios aleluya cualquier cosa alabándose a Dios y mi esposa me decía me gustó es triquís alabándose a Dios para que yo me voy a poner amados airado bravo alabándose a Dios por algo aleluya es que amados hermanos no me va a edificar una que no me va a edificar y otra que amados hermanos son cosas que no me dejan encarrarcianos si yo quiero encarrarcianos aleluya alabándose a Dios tenemos que tener cuidado esa ira alabándose podemos cuidarlo de todas estas cosas pero si tenemos la número 10 tenemos problemas si somos enojados ya tenemos que parar eso si queremos ir al cielo alabándose a Dios ese es un problema como una cosa si es que amados hermanos necesitamos cuidarlo es decir de allá en el mundo era tan enojadísimo alabándose a Dios pero era allá en el mundo y ahora en la iglesia es diferente alabándose a Dios miren la que dice el once con tiendas alabándose a Dios amados hermanos cuánta gente pelionera que amados hermanos en los McDonald's si no le dieron una orden con un pedacito de papa que no le dieron ya está peleando pelioneros en cualquier tienda por un centavo están pelioneros si es que a mi me costó que hace con pelear con un centavo si en las calles los encuentran votados es verdad los bolos cuando usted le dase el centavo lo quedara a los 10 en 5 y de hecho acabó el centavo lo votan es verdad que va a estar peleando por esas cosas en una ocasión yo estaba en un mandón con un hermanito que los congregábamos juntos yo estaba atrás en la línea y él estaba delante y aquel hombre amados hermanos peleando con la cajera que aquí y allá que por este y por aquello yo estaba viéndolo allá atrás no sé cómo se volteó y me vio hermanos ya aquí está y comienza a reír se hipócrita aleluya yo lo vi que estaba peleando con la cajera alabados a Dios alabados hermanos amados eso nosotros no tenemos que tener ese ese problema nosotros tenemos que amados ser pacientes en el nombre del Señor no tenemos que ser contenciosos alabados a Dios miren lo que dicen doce discusiones alabados a Dios alabados a Dios amados hermanos discusiones pleitos o en los hogares alabados a Dios hermanos si solo somos pleitos algunas veces alabados a Dios pleitos pues en veces por cositas insignificantes estamos peleando sea la viejita o sea el viejito amados hermanos están peleando están bravos alabados a Dios están en contiendas amados hermanos no podemos son cosas de la carne que los pueden detener alabados a Dios y no los pueden dejar ir al cielo alabados a Dios mire el versículo mire amados hermanos el 13 alabados a Dios herejías envidias esta gente envidiosa alabados a Dios ya solamente lo vamos a leer porque ya el tiempo pasó alabados a Dios homicidios borracheras origillas alabados a Dios esas cosas los pueden detener para ir al cielo alabados a Dios por eso necesitamos cuidarlos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y eso es lo que dice amados hermanos amados el último versículo de estos que leímos del 5 19 el último versículo dice amados hermanos dice el 21 dice envidias homicidios borracheras orequillas y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no está fácil aquí dice no heredarán el reino de los cielos no lo digo yo lo dice la palabra alabados a Dios porque usted va a decir que el pastor es porque él vive feliz en el hogar no la palabra lo dice alabados pero si queremos ir al cielo necesitamos cuidarlos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y de cada uno amados hermanos de estas obras de la carne hay un sinnúmero de versículos que los cuales no se los cite por el tiempo alabados a Dios porque el tiempo avanza rápido pero cada uno de ellos de estas obras de la carne tienen sinnúmero de versículos que quizás no nos hubieran cumplido esta noche si yo les hubiera ido tocando cada uno de los versículos alabados a Dios solo les fui tocando alabados a Dios cada una de las obras de la carne por las cuales necesitamos cuidarlos pero creo que nosotros somos entendidos que con poquito entendemos así es que amados hermanos esta tarde oramos al Señor que sea Dios ayudándolos y fortaleciéndolos en el nombre del Señor y guardándolos de todas estas cosas para poder entrar al cielo Padre en el nombre de Jesús muchas gracias gracias esta tarde Señor por esta oportunidad que los permitió leer tu palabra gracias Padre mío gracias Señor bendito porque usted es bueno Señor y para siempre es tu misericordia Señor en esta hora Padre Celestial Dios mío gracias por todos los que estuvimos aquí mis hermanos que los estuvieron viendo por esas pantallas también Dios mío de gloria muchas gracias porque usted es bueno y para siempre tu misericordia Señor Dios mío gracias le pido Señor que lo guarde le pido Señor que los ayudes en el nombre poderoso suyo Padre Celestial gracias Dios mío de gloria porque los permitió estar aquí adorando su nombre Señor amén Señor y amén gloria a Dios solamente quiero anunciar de semana mañana estamos allá en Baltimore en el lugar de mi hermano Víctor así que con el ayuno del Señor estaremos allá si usted no va con el ayuno de mi hermano